En la casa de los famosos, Gomita fue la sexta eliminada. Se enfrentó a la decisión del público junto a Adrián, Karime y Brigitte, generando gran polémica por su salida. Durante su estancia, Gomita comentó sobre sus estudios en ciencias de la comunicación y ascendencia coreana, negó amistad con Karime y reveló su preferencia por hombres adinerados, generando controversia. Sus conflictos con Galamontes fueron constantes. Tras ser eliminada, su agencia FZ Management la despidió por actitudes que no coincidían con los valores de la empresa, mencionando varios incidentes. Krista Montes anunció acciones legales contra Gomita por amenazas hacia Gala. Criticó duramente a Gomita, cuestionando su forma de beber y defendiendo vehementemente a su hija ante las amenazas recibidas.